Tú has conocido a tus dominicanos, ¿verdad? Sí, muy bien. Óyeme, esa mirada pegó al techo, ¿oíste? No, yo nunca he estado en República Dominicana, pero ya conocí muy bien dominicanos. ¿Conociste el Plátano Power? Hola, buenas, y aquí me encuentro con una superestrella de la música global. Una mami chula global y amiga mía, Anita. Hola, mi amor, ¿cuánto tiempo? Oye, ¿cuánto tiempo? No hagas eso, no te pierdas. Ay, yo quiero poder volver a viajar para ver todos en persona. Óyeme, ¿cómo te han tratado estos días así, a veces desesperante, ¿verdad? Ay, mira que en el empiezo sí me puso muy triste, principalmente porque yo tenía muchos, muchos planes de trabajo, de lanzamientos y todo, y ahí después, en el medio de la pandemia, cuarentena y todo, yo empecé a cambiar un poquito mi pensamiento, porque no había nada más que hacer, no aceptar. Entonces yo me puse a estudiar, estudiar idiomas, estudiar piano, tomar clases, de todo, porque me gusta estudiar. Y ahora volviendo a trabajar, encontrar maneras de trabajar mismo en esta realidad, ¿no? Claro. Lo triste es no viajar, no viajar es algo que, wow. Sí, exacto. Es difícil, pero como tú dices, siempre hay oportunidad. ¿Qué idiomas aprendiste? Bueno, español, tú lo manejas muy bien. ¡Francés! Sí, un poquito italiano, un poquito de francés. Oye, no estoy hablando como que perfecto, pero comprendo cosas, me hago, hago con que la gente me comprenda, puedo, ya puedo encontrar un novio, así, ¿sabes? Exacto, exacto. O sea que ya tú estás abierta, atención, franceses, italianos, españoles, dominicanos, ya ella sabe. Ay, dominicanos, ay, me encantan los acentos, los acentos me encantan. Es verdad, tú has conocido a tus dominicanos, ¿verdad? Sí, muy bien. Óyeme, la mirada, esa mirada pegó al techo, ¿oíste? No, yo nunca he estado en República Dominicana, pero ya conocí muy bien el dominicano. ¿Conociste el Plátano Power? Ajá, muy bien. Muy bien, del uno al diez para el dominicano, del uno al diez. Nueve. ¿Nueve? Nueve. Nueve porque porque los puertorriqueños son diez. Ajá, ¿y cuál es esa diferencia entre el dominicano y el bory? Es que puertorriqueño sabe algunos secretitos que ni yo sabía. Vamos a hablarlo musicalmente, o sea, el puertorriqueño baja a downtown. Ajá, no, no, pero los dominicanos también. secretos, otros, otras vainas. Ah, ya, es verdad. Sí, yo nunca he estado en República Dominicana, me encantaría, pero no tuve la oportunidad, creo que este año sería la oportunidad si no estuviéramos en esta realidad, pero a ver si pasa el próximo año, ojalá que esto pase. Sería bueno verte en el cine dominicano que está haciendo buenas producciones, atención, sus productores, su maya, mi amiga, atención. Ay, que me llamen. Le voy a pasar, le voy a pasar tu contacto de corazón, eso. Estoy lista, yo también tomé clases de interpretación mientras la cuarentena. Ah, excelente, excelente, de verdad que esta cuarentena ha sido oportunidad para hacer cosas buenas, por ejemplo, el mundo va a conocer otros lugares de Río de Janeiro, gracias a ti. Ay, sí, de Brasil también, creo que, yo estoy muy feliz con Me Gusta, con todo que ha pasado con la canción, sabía que sería como que una, un challenge, un desafío, esta canción, ¿sabes? Sí. Porque no es el sonido que la gente está acostumbrada en el mercado latino, estamos ahí proponiendo un nuevo ritmo, un nuevo sonido, que son la mezcla de dos ritmos muy brasileños, el pagodón y el funk, que son los ritmos urbanos de Brasil, entonces sabíamos que era como algo fuera de la, del costumbre, entonces un desafío, pero me, me sorprendió y me encantó la manera con que la gente recibió esta canción, la diferencia cultural que ella propone y también el video grabar en Brasil, ay, me encantó que Mike Tavers y Cardi B aceptaron adentrar ahí en la canción, estoy muy feliz con todo. Le ha ido muy bien en YouTube en apenas un mes, más o menos, de su lanzamiento, ha sido muy bien aceptada y como tú dices, se disfruta desde, es 360, el video, la interpretación y la música y yo quería estar dentro, uno quiere meterse. Sí, ay, qué bueno, sí, exactamente, creo que todo, todo este álbum mío es una, es una experiencia, no, no estamos, no estoy ahí intentando charts, números y tal, además que hoy estamos logrando cosas increíbles, pero la intención en verdad es mostrar la cultura brasileña, presentar nuevos ritmos, entonces es siempre como que un challenge a presentar cosas nuevas, la gente conocer, introducir un nuevo, un nuevo ritmo y tal, una nueva cultura, entonces llegar a tantos buenos resultados con algo nuevo, con una propuesta nueva es, es muy bueno. La chica de Río, la chica de Río, dándolo de ella, The Girl of Río. La, la, la próxima canción que viene del álbum, Girl from Río, que lleva el nombre de la canción Girl from Río, viene ahí también con mucha representatividad brasileña, esta no lleva ninguna colaboración, ningún otro cantante, solamente yo, y viene muy brasileño, así que es también una nueva propuesta, una nueva identidad, entonces de verdad que estamos, mi intención es poner cultura, es poner, es presentar cosas nuevas, y sabemos que cuando es, cuando se trata de nuevos sonidos, hay un poco más de resistencia, entonces es, es un experimento, es un experimento, y me encanta. tú has sido bien arriesgada en tu carrera, en todo, en cada canción, y te ha ido muy bien, la gente disfruta cada cosa, y, no sé si estoy equivocado, pero, a ti te sacan tu plato aparte, o sea, Anita como, como que tiene un sitial especial, ante los ojos de la gente, porque, tú no andas, como tú dices, buscando challenge, ni superar a nadie, sino hacer lo que a ti te gusta. Sí, porque, mira, lo que pasa es que, yo soy brasileña, sé que Brasil es un país latino, pero, somos un país latino, pero hablamos portugués, entonces, el facto de hablarnos portugués, hace con que las culturas sean completamente distintas, acá, si vas a un club, por ejemplo, no es reggaetón, lo que suena, es funk, es, es, el urbano de acá, es, ah, 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 es otra, es lo que pasé, me gusta, por ejemplo, entonces, yo, yo tengo que, no puedo nunca comparar mis, mis retos, mis números, con artistas latinos, que ya nacieron en la cultura, en español, porque, claro, también haciendo un trabajo para Brasil, entonces, siempre que hago canciones en español, en inglés, tengo que tener en mi cabeza, que estoy haciendo un experimento, mostrando cultura para la gente, y no entrando en competencia, experiencias de charts, y nada, y solamente haciendo, haciendo esta mezcla cultural, que me encanta, ¿sabes? Claro, el, el, en estos Latin Grammy, la edición 21, vamos a disfrutarte, me gustaría saber, cómo están las expectativas, mira, creo que la gente, vas a, a sentir, todavía más, de Brasil, desde Río de Janeiro, todavía más, de la cultura, voy a presentar más, de, de, de esto, de esta mezcla cultural, creo que, que esto es lo que la gente, vas a sentir, y para esto, me encantó, la invitación, de los Latin Grammy, y también estoy nominada, con una canción, totalmente, eh, con un sonido muy nuevo, que es Rey de Favela, que, que mezcla, electrónico, con funk, con, con medio laser, estoy muy feliz con todo. Vamos a hacer un simulacro, de, los nominados, y entregándote el premio, para que tú lo recibas, desde ya. Ah, ok, ok. Y, y la ganadora es, oh my God, I'm nervous, Anita. Yo no esperaba, muchas gracias a todos, una canción tan brasileña, ganando un premio internacional. Anita, de verdad que desearte más éxitos, en tu carrera, felicidades por lo de Target, te esperamos haciendo cosas, sumamente interesantes, en el 2021, muchas más. Ay, muchas gracias mi amor, ay, que nos, que el pro, que en 2021, nos veamos, 2021, 2021, así se dice en español, que en 2021, nos, nos encontremos en persona. Sí, por favor, tengo que darte un abrazo, aquí otro abrazo, aquí en Nueva York. por favor, sí, quiero viajar, quiero ver la gente. Bueno, claro que sí, vea que tú hablaste de Puerto Rico, ahora pensando, eh, conociste a Luna, y se vieron ya. Todavía no, no, pero estamos hablando. yo vi que tú lo sigues. Estamos hablando, después de, mira, después de yo jugarme así, para arriba del chico, como si fuera un, un, un caminón, creo que, también, estamos hablando, pero así que yo saque mi primer vuelo, ahí nos encontramos. Ya te mando foto. Claro. ¡Ajá! Y bien, Luna. A ver lo que pasa. A ver lo que pasa. Después me cuenta, oíste. Oíste, te cuento. Anita, el más ex. Te quiero mucho. Un beso. Nosotros seguimos aquí, en la gozadera. Anita, la gozadera. Gracias.